hola 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 bueno estamos en vivo estamos en vivo el día de hoy comenzando nuestro facebook live comenzando nuestro facebook live del día de hoy aquí estoy monitoreando todo tengo a mi equipo de apoyo allí hay net ruiz fabiola álvaro comenzando un nuevo formación una nueva formación una nueva creo que un nuevo punto de inflexión en las cosas que estamos haciendo y estamos bien contentos de estar acá vamos a dar un chance a ver que empiecen a conectarse las personas el día de hoy a ver a ver vamos a ver de dónde se conectan está josé arturo paredes excelente muy bien bien gracias a los arturo por estar acá hola el gadi me llamo bien saludos perfecto listo bueno aquí estamos comenzando nuestra presentación muy bien aquí tengo apoyándome detrás de controles de nuestro facebook live del día de hoy a ver a ver vamos a empezar a conectarnos entonces hola janet janet cómo estás hola a todos carlos qué tal un placer tenerte por acá un placer también tenerte por acá bien a ver de dónde se están conectando en este momento a ver a ver a ver de dónde se conecta vamos a comenzar a saludar a las personas a ver de dónde se están conectando a ver ana maría desde veracruz un placer a la maría también tenerte por acá a ver de qué otra parte se conectan comenzando ahí tenemos mucha información el día de hoy realmente una información bien valiosa hemos trabajado pues creo que alrededor de unos tres meses en general en generar todo este contenido que hemos venido entregando hasta el día de hoy muchas personas seguramente han seguido nuestros vídeos de roadmap no y el día de hoy después del live vamos a entregar el séptimo vídeo que cierra el primer ciclo de esta nueva formación de este nuevo estilo de entregar contenido llamado roadmap hasta el día de hoy 7 vídeos seguramente lo has venido siguiendo durante todo este tiempo a ver méxico carlos desde méxico desde lima janet desde corea mi amigo y en mucho un placer tenerte por aquí gracias por acompañarnos desde corea eso es desde desde donde concepción música saludos concepción un placer también tenerte por acá desde rialto california jose arturo desde california muy bien excelente excelente muy bien hola a todos y gracias por esta oportunidad gracias a ti también por estar acá edwin desde la isla de margarita me imagino no isla de margarita si es tanto tiempo seguir para allá hola a todos bien vamos a ver a ver a ver qué más que más de dónde más están conectando mientras la gente empieza a entrar a nuestro a nuestro live de hoy bien a ver a ver de dónde más se conectan quién más está por ahí desde ecuador patricio orbe desde ecuador muy bien excelente excelente a ver de dónde de qué otra parte se están conectando juan alonso toro nuestro amigo experto en hotmart juan alonso desde medellín desde la ciudad de medellín perfecto perfecto a ver vamos a empezar vamos a empezar entonces nuestra información de hoy aquí tengo también un computador de este lado para monitorear todo y quiero empezar con nuestra agenda primero muchas de las personas ustedes están acá hoy seguramente porque nos han seguido durante estos últimos más o menos 10 o 12 días que hemos empezado a dar información vídeo diario de contenido a ver de dónde más saludos desde perú perfecto perfecto vídeos y vídeos durante todos estos días hicimos una encuesta que fue la encuesta que parte que que parte todo este movimiento que estamos comenzando el día de hoy una encuesta una encuesta que aquí inclusive yo yo compré esta plataforma porque se suponía que yo podía estar mostrando mi pantalla no pero parece ser que no por lo menos no la veo de dónde pueda ser pero bueno julio desde perú carlos mario desde medellín un placer que acá la arrasada desde caracas que bueno que están conectados desde acá muy bien excelente bien como les decía se suponía que yo podía mostrar pantalla aquí pero no pero bueno ya veremos ahora es que viene más información de nuestro live del día de hoy bien arrancamos con una encuesta una encuesta que preparamos de una manera muy sencilla le enviamos a nuestra lista de seguidores de suscriptores y la encuesta arrojó más de casi cinco mil respuestas tuvimos en nuestra encuesta en donde hacíamos preguntas un poco cerradas y puntuales y aquí les voy a decir alguna no que me ha impedido arrancar en mi negocio digital y dábamos ciertas opciones como no sé por dónde empezar no sé qué vender la pregunta era que me ha impedido arrancar mi negocio digital era nuestra pregunta no no sé por dónde empezar no sé qué vender eran las respuestas no tengo conocimientos y todas las anteriores no y aparte teníamos un campo le voy a ir leyendo un poquito donde la gente podía transmitir situaciones que le habían pasado y la razón por la cual no podía arrancar un negocio digital pero una de las o de la razón por la cual ganó la mayoría de la gente contestó es no sé por dónde comenzar fue la la pregunta o la respuesta que más de intervención estuvo de la gente luego tuvimos como segunda opción no sé qué vender y como tercera opción no tengo conocimiento y mucha gente también contestó todas las anteriores no entonces este encuentro esta encuesta más que encontrar para nosotros un hallazgo fue algo que validamos y por la cual estamos comenzando este movimiento el día de hoy cuando tenemos esta encuesta inclusive les voy a leer también porque la parte del live de hoy no le voy a leer también algunos comentarios por ejemplo es procrastinación gente que contesta que por por procrastinar no pueden no han podido arrancar un negocio digital falta de tiempo manejo emocional y carácter esto es fundamental entenderlo además de los tres primeros puntos que era no sé qué vender no sé cómo comenzar no he podido lo anterior me hizo sentir envidia de la buena la comunicación en este campo en lo que más es lo que más me tiene quiere decir la persona que que el hecho de no tener un carácter disciplinado no le ha permitido arrancar un negocio digital me falta que me guíen un paso a paso el presupuesto no tengo acceso a un influencer eso no es necesario para hacer un negocio digital trabajo activo actual tienes un trabajo y la idea es que no lo dejes para hacer esto mentalidad tengo muchas deudas y poco tiempo para ensayar generar ingresos para que no me afecte el día tuvimos una cantidad de respuestas increíbles detrás de esto pero sé que lo mejor estuviste aquí y ya participaste en la encuesta pero yo quiero colocar acá nuestra primera pregunta de la agenda a ver todavía se sigue conectando gente excelente tema muchas gracias un placer buenas noches para todos desde méxico julius desde perú muy bien perfecto perfecto entonces vamos a comenzar precisamente haciéndote preguntas vamos a interactuar esto es algo interactivo totalmente no y la primera te la vamos a colocártela acá ahí la tienes ahí la tienes colocada en el chat y vamos a empezar a contestar porque la idea es que intervengamos lo máximo posible en esta información y ahí hay la primera pregunta que dice que te ha impedido lanzar tu negocio digital si estás acá por favor empecemos entonces a interactuar te hago esa pregunta que te ha impedido interactuar que te ha impedido comenzar que te ha impedido entrar en el mundo digital vamos a ver vamos a ver que nos contestan hola muy buenas noches namascar saludos desde chile cristian perfecto vamos a ver perfecto vamos a ver qué te ha impedido comenzar tu negocio digital a ver qué te ha impedido comenzar con tu negocio digital vamos a ver que nos contestan a ver a ver a ver vamos a interactuar porque esta pregunta creo que es muy importante a definir porque es lo que te da o es lo que nos ha permitido nosotros crear lo que hasta hoy hemos entregado que se llama el roadmap no no tengo un nombre o imagen eliana déjame decirte que eso no es algún impedimento para entrar en el mundo de los negocios digitales pero es válido eso es totalmente válido eso tal vez es un paradigma que ahorita lo vamos a ver y vamos a trabajar un poquito a ver contesten por favor quién qué es lo que más te ha impedido lanzar tu negocio digital a ver vamos a ver qué más nos dicen por allí qué más te ha impedido entrar o comenzar en un negocio digital y seguramente hay algunos paradigmas con esto no armar un producto y asignarle el precio que el mercado pueda pagar excelente carlos hay fórmulas hay fórmulas para eso la vamos a estar viendo no hay fórmulas para poder calcular eso excelente en algunas ocasiones la plata contesta manuel alonso silva ok no tengo un nombre carlos nos dice armar un producto y asignarle el precio del mercado que pagar tener una idea ahora sí se dispararon todos los comentarios tener una idea de negocio excelente falta de conocimiento es mi deseo tenerlo pero no lo sé rubén aldana la verdad no tengo conocimiento creo que estoy en esta clase porque tengo ganas de comenzar muy bien válido totalmente rubén ahí te estoy colocando el comentario o sea arturo hola lo más hola no más es el tiempo y enfoque en la verdad que quiero obtener en este negocio perfecto desde el salvador por desconocer metodología de trabajo súper bien estas respuestas falta de recursos económicos miedo a fracasar miedo de no cumplir con las expectativas del cliente totalmente válido y son miedos pero los miedos no te pueden detener y es seguro de las claves de esto todos tenemos miedo a la hora de comenzar un negocio todos tenemos miedo a lo desconocido y seguramente en el mundo digital parece que todo es muy desconocido y como que nos da terror no comenzar con esto pero es válido eso es totalmente válido porque no prepararnos entonces antes de lanzarse al mundo digital o cualquier negocio porque no preparar primero nuestra mentalidad y saber realmente cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras habilidades como emprendedor para poder comenzar en este mundo digital buena opción no ser es ser excelente comenzar por allí verdad vamos a ver no tengo una idea clara de lo que quiero hacer y tampoco sé cómo súper bien muy bien que casas totalmente válido ahora qué es lo que sucede cuando nosotros entramos en este mundo digital comenzamos a hacer negocios de internet primero que nos han vendido fórmulas que no son las que realmente funcionan y pues como yo siempre digo el problema no es quién vende sino de quién compra entonces tú eres capaz de empezar a comprar déjame que voy a cerrar aquí mi whatsapp porque de verdad no me quiero distraer cuando nosotros comenzamos a entrar en este mundo digital a veces caemos en ciertas situaciones donde nos venden fórmulas mágicas nos venden ideas de que esto es hacerse rico de la noche a la mañana que esto se gana dinero en un fin de semana y que tal vez en un fin de semana te hace famoso por lanzar un libro en Amazon y eso está muy bien eso no significa que eso no funcione pero eso eso precisamente no es un negocio digital lamentablemente inclusive dentro de la encuesta que tuvimos comentarios no que decían que los habían estafado que habían entrado en modelos que no funcionaban al final yo no quiero caer si funcionan o no o si te equivocaste o no yo lo que creo que es importante ideas nuevas no dice Jaime no ok no tengo dinero para invertir en él eso es otro gran paradigma también pero bueno totalmente válido no pero fíjense a veces nosotros creemos que entrar en el mundo en el mundo de los negocios digitales es pensar que todo comienza atrás todo comienza atrás un computador pero es pensar que todo se queda allí y lo importante de esto es tener una idea clara que es lo que quieres hacer como lo decía no se trata que si un modelo es bueno o es malo o que el que te venden o te estafó o lo que sea yo creo que la vida es un espejo no lo que nos lo que se nos refleja es algo por la cual también nosotros estamos padeciendo y adolecemos no pero el tema no hoy no se trata de discutir si te estafaron o si no te funcionó todo esto todo eso puede ser muy válido yo no te puedo contar las miles de cosas que yo he podido hacer en internet que no me han funcionado pero también he tenido varias que sí me han funcionado entonces el punto aquí interesante de esto es definir a ciencia cierta cuál es tu idea para arrancar en este mundo de los negocios y no hacerlo tan complejo porque una de las cosas que a veces nos paraliza muchísimo es pensar que necesito hacer una página web que necesito un autorrespondedor que necesito esto que necesito lo otro y seguramente si lo vas a necesitar pero vamos a comenzar desde lo chiquito no desde lo pequeño y aquí entonces yo quiero irme a nuestra paradigmas eso es una realidad que paraliza si válido totalmente válido ofrecemos alto valor atraemos para el mercado quiere todo gratis de eso vamos a hablar ahora no pero cerremos acá y vamos a hablar de algo que yo considero y por la cual estamos acá y ahí lo tienes tu talento es tu inversión inicial esto y les voy a ser muy sincero les voy a ser muy sincero cuando nosotros comenzamos a desarrollar esta idea del tema de los talentos que empezamos a hacer hace como tres o cuatro meses atrás yo particularmente sentía y eso lo hablaba con mi equipo de trabajo y mi equipo de contenido sentía que esto era una idea como muy romántica no era una idea como muy muy aire si todos tenemos un talento seguramente si todos de alguna manera nos dijeron que éramos talentosos pero en el camino las circunstancias de la vida o lo que fuese nos llevaron a olvidarnos de lo talentoso que éramos pero yo tenía pero bueno si perfecto la gente es talento la gente tiene un talento todos tenemos un talento pero para mí por pertenecer este mundo del marketing y por pertenecer este mundo de las ventas para mí era fundamental entender cómo podíamos unir ese concepto bonito bello además llamado talento en un modelo de ingresos y enfocados en el mundo digital que es donde estamos nosotros como negocio entonces empezamos a buscar y empezamos a buscar y nos dimos cuenta de algo que es fundamental la gente se le olvida lo que tiene y hay grandes paradigmas con esto no por ejemplo conozco mucha gente que dice el gaby pero es que yo para lanzar un producto digital basado en mi talento o basado en mi conocimiento pues yo tengo que tener años de experiencia yo tengo que tener credenciales yo tengo que tener títulos tengo que tener certificaciones y tengo que tener una cantidad de cosas para yo poderme vender como un experto en lo que hago y eso es una verdad a medias ¿por qué? porque si bien es cierto todos tenemos credenciales todos tal vez algunos nos graduamos otros somos magísteres otros hacemos otras cosas tenemos títulos la gente hoy no necesitan no necesariamente necesita alguien con títulos la gente hoy sufre ciertas situaciones de vida en todos los ámbitos relaciones nutrición finanzas sexo todo todos vivimos en ciertos momentos relacionales en ciertos momentos de vida en la cual necesitamos resolver ciertas situaciones ciertos problemas ciertas áreas de oportunidad que aparecen en nuestra vida y que allí buscamos soluciones si tú eres una persona que le apasiona cierto tema que no necesariamente fue lo que estudiaste es más déjame decirte la mayoría de la gente estudia cosas que al final ni siquiera se saben por qué estudiaron eso es triste decirlo pero es así la mayoría de la gente llega a una segunda etapa de la vida mandando todo para el carajo porque se da cuenta que quiere hacer otra cosa nos acostumbramos a las herencias lo que sea pues bueno somos parte de eso pero que les quiero decir con esto si tú tienes algo que te apasiona si tienes algo que te gusta y si además hay una posibilidad en un mercado que eso que tú sabes que eso que tú tuviste de experiencia sea bueno o mala no importa son cosas que a lo mejor un mercado puede necesitar y es allí en donde aparece tu verdadero talento tú puedes tener talentos con el que naces tú puedes tener talentos que desarrollas pero tú tienes un conocimiento hoy de vida en la cual tú puedes empaquetar eso en lo que llamamos infoproductos o en productos digitales crear un curso con eso y ayudar a un mercado que está allí por tanto no necesitas ser un experto necesariamente para poder crear riqueza a través del mundo digital estamos de acuerdo con eso estamos de acuerdo que tu talento es la inversión inicial para comenzar un negocio digital en este momento o si no estás de acuerdo dime por qué vamos a comenzar a preguntar también sobre este tema no vamos a ver vamos a ver vamos a ver estoy de acuerdo con eso que bueno jesús jose perdón hola en el estoy escuchando saludo isaac un placer nada parece apasionarme hay que trabajar eso yulios eso eso puede ser totalmente vale por eso no hay ningún problema a veces permaneces con un mundo cero motivación pero y aquí quiero entrar en una palabra fundamental cuáles son esos motivos reales para tu poner una acción eso al final es la motivación cuáles son esos motivos que nos mueven realmente para poner accionar o a poner acciones que vayan en función de algo pero ese es otro tema que podemos hablar después no buenas noches delgade y buenas noches desde España ver en dice para ti es tardísimo gracias por estar acá a esta hora de verdad gracias bien cierto perfecto lo más triste es que jamás quisimos eso para muchos de los casos fueron por obligación pero bueno yo les digo algo la vida siempre te da una segunda oportunidad les recomiendo una película de founder véanla con michael keaton la historia de rye croft dueño de mcdonald's y como a los 54 años de edad empezó a construir el imperio que hoy se llama mcdonald's entonces la edad no es un impedimento algún ejemplo para aplicar algún ejemplo para aplicar les voy a comentar algo nosotros estamos en este momento rodeados de mucha gente talentosa gracias a dios y agradezco muchísimo por eso y conocí la semana pasada una persona de brasil que se dedicó a crear un entrenamiento digital un curso digital que comenzó con un audiolibro imagínense esta historia comenzó con un audiolibro esta persona llamada patricia se dedicó y dijo nosotros tenemos en brasil tenemos un dulce un postre espectacular y que a todo el mundo le gusta porque no entrenar a la gente cómo hacer el postre que no me acuerdo el nombre hoy cómo se llama ese postre el postre para que la gente aprenda a través de internet cómo crear nuestro postre tradicional no sólo se quedó en brasil sino que ahora lanza su ebook y su entrenamiento de cuatro vídeos nada más ok su entrenamiento al mundo de cómo hacer un postre tan espectacular parece ser yo no lo he probado voy a tener la oportunidad de tal vez de probarlo ahorita en noviembre cuando vaya a llevarle al mundo ese conocimiento y hoy patricia genera más o menos unos 20 mil dólares mensuales en la venta de su idea de cómo enseñar a la gente a hacer un postre de los más de los mejores de brasil eso es un gran ejemplo no que cuán experto puedo ser seguramente sí la mamá la abuela le enseñó a patricia lo que sea pero se le prendió una idea invirtió una cierta cantidad de dinero mínima para lo que hoy produce y creo de esto un gran producto digital un curso de cómo hacer un postre tradicional qué tal qué les parece esa idea les parece interesante lo he visto es luchar aunque te digan lo hemos intentado todo así es y si no tenemos talento o por lo menos y si no tenemos talento o por lo menos creemos no tenerlo pues yo te invito leo a que te revises porque todos los tenemos te lo aseguro o sea me quito el nombre si todos no tenemos un talento a la cual apuntar y poder crear de allí un activo digital pero bueno aquí tendremos mucha información para compartir así es berenice excelente excelente así como hay personas otro ejemplo brasil también alguien dijo que uno de los mayores problemas que tenía las amas de casa en brasil era cuando se dañaba la lavadora de su casa cosas tan triviales no la lavadora de su casa pues bien apareció un muchacho llamado arturo verdad experto en cómo reparar lavadoras creó un producto de ocho módulos y hoy vende más o menos unos 30 mil dólares mensuales en el mercado de brasil ese es un mercado muy local en cómo enseñar a la gente a las amas de casa a reparar sus lavadoras ¿qué tal? experto arturo seguramente aprendió con su papá y tenía algún taller de lavadoras pero escaló su experticia a algo mucho más influyente y mucho más impactante buena esa historia ¿no? la historia de arturo perfecta ¿no? alguien que entrena a la gente cómo reparar lavadoras en brasil el talento se puede descubrir totalmente esa total totalmente de acuerdo contigo entonces nuestra inversión inicial hoy nuestra inversión inicial hoy para comenzar es tu talento entonces hay que armarlo hay que comenzarlo armar y darte confianza con esto pero suceden ciertas cosas yo siempre como espero ¿no? y te la voy a colocar acá fíjense si entramos en el detalle del mundo digital con tanta información que hay con tanto trabajo y tantas cosas y tanta material y cualquier cantidad de información que empiece a aparecer ¿no? a veces eso nos abruma y nos detiene y yo aquí es donde quiero que comencemos y aquí yo me voy a poner un poco vulnerable en esta historia ¿no? yo vengo de estar 5 años prácticamente dedicado al mundo de internet y durante este tiempo he invertido muchísima formación muchísimos entrenamientos pero creo que cometimos un error garrafal primero dedicarnos a vender única y exclusivamente y no dedicarnos a implementar lo que se vende con la gente y lo digo abiertamente nos dedicamos a vender, nos dedicamos a ganar dinero con internet pero tal vez nos olvidamos un poco de la importancia que cuando la gente comprara lo que hacíamos ayudarlos a implementar esto tal vez es un arma de doble filo en el aspecto de que mucha gente cree que nosotros que hacemos marketing y que vendemos tenemos que desvivirnos por alguien que no quiere tomar acción aclaro una cosa es haber mercadeado y vendido tal vez sin tener mucho enfoque en la implementación de lo que la gente vendía y otra cosa característica del mercado hispano es que el mercado a veces está como esperando esperando que todo suceda sin que el otro ponga acción entonces porque no hay un resultado entonces el culpable fue el que te vendió y eso es muy común en este mercado no sé si será mayoría o no pero es muy común en este mercado entonces cuando yo les hablo que a veces nos dedicamos única y exclusivamente a vender en esta noche hablaba con unos amigos de este mundo del marketing digital y les decía eso el error tal vez ha sido en que mucha gente ha comprado, comprado, comprado y comprado pero al final la gente no ha sabido implementar lo que compra también hay una gran mayoría como se los dije que dice no es culpable el otro porque yo no pongo acción y no hago nada entonces es el culpable el que me vendió y ese es otro tema que pudiéramos hablar después pero entonces ¿qué sucede? cuando nosotros nos dedicamos a aprender marketing creemos que todo el mundo está en ese nivel de conocimiento entonces empezamos a hablar de automatización empezamos a hablar de mudos de venta hoy les dije que les tenía dos sorpresas hoy una de ellas es un glosario al final le vamos a entregar un glosario que hemos llamado Talenter yo sé que nos quedamos cortos con muchas terminologías que están en el glosario ¿por qué? porque hay tanto hay muchísima información que montar para que la gente entienda ¿no? pero ¿qué es lo que estamos haciendo con este comienzo de este nuevo ciclo de entregamiento que estamos haciendo? tratando de llevar nuestro conocimiento a un nivel que la gente empiece a digerir y que crezcamos juntos en un movimiento que tiene una misión y que es ayudar hay gente que nos escribió a que no son capaces ni de ayudar a 20 nos escribió alguien allí en los comentarios y les soy ustedes saben cómo les hablo ¿no? con total corazón tenemos una misión titánica tal vez heroica tal vez que es ayudar a más de 100.000 hispanos a crear sus primeros productos digitales que partan de un simple curso online y que luego pueda ir escalándolo y vivir ¿por qué no? de crear un negocio sostenible y rentable en internet ¿te anotas a esta misión? ¿te interesaría unirte a un movimiento de 100.000 personas que es la meta desde lo más básico bajarnos a lo más básico a ayudar a la gente a crear de arranque un producto pequeño como un curso online para subir y escalar luego un negocio digital que se pueda convertir a un imperio de ingresos para ti y que sea sostenible y rentable en el tiempo ¿se anotan? ¿se anotan? perfecto gracias Rafael gracias Enmerid gracias Master Shu saludos a todos gracias ¿se anotan? a ver pueden decir que sí o pueden decir que no tarde o temprano van a ser parte de esto yo se los aseguro tarde o temprano van a ser parte de esto ¿por qué? pues bien el mercado necesita hoy resultados tú estás viendo esto porque tú crees que el mundo digital es una opción tal vez has comprado cientos de cursos tal vez has ido a cientos de eventos presenciales que al final lo que te hacen es vender un entrenamiento tal vez has comprado cientos de cosas no importa tú estás aquí porque tú crees que esto es una posibilidad para ti pero también estás acá porque tú bien sabes hoy aunque algunos digan que no tú tienes un talento el cual puedes convertir en un producto pequeñito no tenemos por qué complicarnos la vida no pensemos en automatización en autorrespondedores en plataformas en membresía olvídate de eso tarde o temprano lo vas a aprender pero hoy mi responsabilidad es no volverte a hablar ya todavía en ese nivel porque necesitamos aterrizar más las ideas para que este mercado hoy tenga historias de éxito y es parte de nuestro compromiso como equipo ayudar a más de 100 mil hispanos a crear un pequeño curso online sin dejar tu trabajo sin gastar miles de dólares teniendo una plataforma que va a poder ayudarte y apoyarte en cómo crear todo eso lo vamos a lograr lo importante es que tú te unas si no te unes hoy yo te aseguro que te vas a unir después porque yo sé que para ti que tal vez vives en países en donde es dificilísimo poder hacer un negocio digital o tal vez estás pasando hoy una situación tal vez un poquito complicada económica pero que si encuentras la manera de invertir algo de dinero y poder construir un negocio de la mano con un equipo de personas que te ayude a llevarlo pues se puede lograr es nuestro compromiso hacerlo pero sigamos con nuestros hoy sí señor yo me anoto gracias Helmer me anoto excelente en mi empoderamiento de cursos online debe haber negocio pero ofrecer lo sé Carlos un curso online de qué el trabajo empieza por ti Julius creo que sí Julius el trabajo comienza por ti pero no te preocupes sigamos como te dije evita abrumarte evita abrumarte de tanto contenido no hay necesidad de hacer eso esto hay que empezarlo a hacer desde lo sencillo y eso te permite entonces bajar la ansiedad de perfección y estructura antes de comenzar por tanto hay que hacerlo simple estos son algunos de los consejos que hoy quiero darte porque al final del live que ya tenemos 33 minutos acá al final del live te vamos a entregar dos regalos dos regalos que van a ser la puerta para una serie de videos nuevos que tenemos preparado para ti que te van a ir abonando acuérdate que esto es un roadmap acuérdate que esto es un mapa juntico de la mano no te vamos a cargar eso sí tú pones el trabajo nos vamos juntos caminamos juntos pero no cargando a nadie eso vamos a aclararlo pero esto hoy comienza con un mapa ya tú le dije tú viste parte de los videos hoy estás teniendo el séptimo video si has visto los seis vamos a ir de la mano junticos como equipo de la mano sin cargarte y todos poniendo un trabajo pero qué es lo más importante con toda esta cantidad de información que hay tal vez te estés abrumado y lo que hay que hacer acá entonces es empezar a poner un trabajo simple y sencillo sin renunciar a lo que estás haciendo sin renunciar a tu trabajo sin que esto te cause un estrés emocional que te paralice porque es lo que está pasando con el mercado mucha gente se ha paralizado de tanto curso que ha comprado de tanta información que ha comprado y al final detrás de toda esta historia nos siguen habiendo historias de éxito como queremos que suceda bien entonces detrás de esta detención que puedes tener de tanta información yo te pido algo desde hoy con todo lo que vas a ver comienza a hacerlo simple el momento que esto sea simple para ti y la simplicidad hace que puedas arrancar con algo que tú lo viste en nuestros videos que se llama producto mínimo viable ¿si? ¿todos están claros lo que es un producto mínimo viable? a ver pueden escribirme allí es que si me lo permiten muchos de nosotros los hispanos siempre nos autolimitamos mentalmente con unas creencias que no has mantenido en la pobreza mental espiritual y lo más importante en nuestra economía Jorge totalmente de acuerdo las quejas que nos roban las quejas que no tengo dinero todo eso puede ser válido pero eso no puede ser tu core eso no puede ser tu bandera nos hemos llenado para mí es una lucha continua conmigo mismo inclusive porque esto es algo muy hereditario esto es cultural esto es algo que viene en nuestra sangre latina que son esas creencias limitantes o esas creencias disfuncionales que nos paralizan y nos llevan obligatoriamente a rediseñar nuestros pensamientos tú has dado en un excelente punto Jorge antes de comenzar a hacer un negocio digital tú necesitas saber cuál es tu ADN de emprendedor para poder comenzar y qué tal si tú comienzas con un coach o con un psicólogo que te evalúe cuál es el ADN que tú tienes como emprendedor qué tal si nosotros hoy nos detenemos simplemente a pensar y a evaluarnos qué es lo que hoy nos ha detenido sería genial ¿no? antes de comenzar con la técnica y con lanzar un producto porque es que el gran punto no es una la técnica se terceriza hay cientos de expertos en técnicas que tú vas a poder contratar hay plataformas gratuitas que tú vas a poder usar y te vas a quitar el 80% de lo que es el trabajo técnico y eso lo vamos a ver después pero lo que sí no vas a poder quitar porque es algo que duerme contigo es esto que está acá es tu mentalidad y qué mejor que comenzar a trabajar desde un principio primero ayudándote a encontrar esos talentos y segundo con un coach o con un psicólogo empresarial que te permita evaluar esas cosas sería genial ¿no? todo eso está pensado pero no es momento hoy de hablar de eso ¿bien? cuando uno quiere perfección termina por no tomar acción totalmente concepción totalmente totalmente de acuerdo gracias Berenice a ver a ver a ver a ver a ver he desarrollado talentos tengo un curso en audio estoy en desarrollo de otros tengo cientos de conocimientos en marketing pero no sé cómo subirlos al mercado virtual fantástico ya lo tienes ya tienes el contenido cada uno de nosotros tal vez ha perdido mucho tiempo en entender primero lo técnico antes de evaluar el contenido que tienes lo técnico hay soluciones pero el contenido lo tienes tú y por eso el punto inicial tu talento tal vez la palabra talento es un poco intangible tu conocimiento tu experiencia tus años de vida te tienen que haber dado un valor agregado que algún grupo en una sociedad lo necesita eso es talento eso es conocimiento y eso es experticia que hoy vale muchísimo dinero así que allí está el comienzo de todo esto ¿bien? a ver wow hay varios comentarios vamos a ver ¿existe algún test para el ADN del emprendimiento? por supuesto que sí Miguel Ángel y de eso vamos a estar hablando por supuesto que sí soy coach comercial me cuesta vender el producto ¿quién lo dijo? Teresa Teresa te voy a hablar de corazón aquí cerquita tú y yo vamos a hablar los coaches el 95% no sabe vender no te sientas mal por eso hay una dualidad yo que trabajo con coaches hay una dualidad o hay un choque en que tú como coach no puedes vender entonces aparece la lucha entre el coach ontológico y el life coach y todos estos coaches certificados excelentes cada uno que está en esa lucha de que ¿por qué tengo que vender? si eso va a ayudar a la gente entonces nos llenamos de un pensamiento nueva era que fue que dejó a muchísima gente muy happy pero muy hippie o sea todos muy felices pero sin plata en el bolsillo entonces ¿qué sucede? hubo un desequilibrio el coach necesita vender si el coach quiere vivir de su conocimiento necesita aprender a hacer marketing el hacer marketing no es manipular el hacer marketing es tener la experticia necesaria para llevar eso que tú sabes que tú vales y que tú conoces a un mercado pero necesita el peor el peor de los pecados hablando de temas bíblicos o el peor de los errores que tenemos es no saber que tenemos un talento y que hay muchísima gente que lo necesita y tú no eres capaz de llevarlo allí eso hay que trabajarlo y hay que trabajarlo muy pero muy pero muy bien ¿ok? yo pensaba vamos a ver vamos a ver vamos a ver yo pensaba que para todo se necesitaba dinero y un don especial o algo así pero con el Gadi me di cuenta que no es así gracias Jorge y nos paralizamos y postergamos y le echamos la culpa a los demás a los demás menos a nosotros mismos lo sabemos ese es un tema de nuestra Latinoamérica ¿no? a ver cada persona viene a este mundo con habilidades talentos y herramientas para cumplir una misión de vida así es el Gadi yo tengo un tema hablarás de la parte técnica y plataforma para mí la principal barrera entiendo Gabo que esa puede ser para muchos no solo para ti para muchos puede ser la gran barrera muchísima gente se detiene allí pero qué tal si tienes una solución gratuita tal vez que no necesitas desgastarte tanto en el arranque para conocer los temas técnicos y lanzar lo que tú tienes ese talento ese conocimiento ese don de dar que es importante desarrollarlo gracias por ser que funky están tus lentes gracias gracias Gabo buenísimo a ver hola a todos está interesante el tema gracias Elizabeth Daniel mi pasión es reparar los problemas de los vehículos Daniel tienes un negocio tienes un tremendo negocio allí alguien en algún momento nos contactó porque tenía una plataforma medio similar qué le faltó a esa persona hacerle el marketing para lograrlo lo que acabas de decir acuérdate la historia de Arturo el que reparaba lavadoras en Brasil o acuérdate la historia de Patricia la que hacía su postre y lo vende como lo vende ahí está a veces nos queremos complicar con ideas muy 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 complejas que nos detienen y nos olvidan que en la sencillez hay grandes negocios tú lo tienes allí Daniel lo tienes allí bien llegando saludos desde Perú buenísimo chévere perfecto pero no me quiero ya nos estamos alargando mucho y vámonos entonces a nuestro siguiente punto aquí hay un punto que me parece muy interesante hablar que habla que dice el análisis para dar seguridad minimiza el margen de error y evalúa la factibilidad ok yo creo que es importante entender que todo lo que comienza todo lo que lo que nos permite arrancar primeramente es la sencillez pero es importante en este momento tenemos muchas cosas que conocemos tenemos muchas ideas lo importante es empezar a estructurar esas ideas te invito a que hagas listas de ideas que tú puedas tener las más locas tal vez esas son las mejores Michael Dell el de la marca Dell de computadoras decía o dijo en su momento que el mundo será los dueños del mundo serán los paranoicos que los locos dominarán el mundo entonces te invito a que hagas una lista con esas ideas que puedan tener y empezar a ver cuáles te gustan cuáles las sientes cuáles te apasionan porque si vas a poner un muy buen tiempo de trabajo en algo busca algo que realmente te apasione entonces empecemos a estructurar cosas sencillas ¿no? es importante entender mucha gente dice bueno pero es que yo voy a vender un producto para no sé repuestos lo que sea y eso tiene mucha competencia en el mercado no hay problema si hay competencia quiere decir en el mundo de internet que hay gente que está pagando por ello si hay competencia quiere decir que hay gente que está pagando por ello entonces que mal es la competencia buenísimo eso me indica que mi producto se puede vender nuestra habilidad nuestra creatividad está en encontrar las brechas en ese mercado y eso lo vamos a hablar luego de nichos y todo este tipo de cosas tú puedes estar en el mercado más competitivo como puede ser el mercado de la salud pero si tú encuentras un problema específico en un submercado y luego en un nicho más pequeño allí tú puedes colocar tu talento tu conocimiento y convertirlo entonces en un gran ingreso yo te quiero dejar una tarea ya para ir terminando esta historia de hoy yo te quiero dejar una tarea empieza a evaluar haz tu lista de ideas sencillas 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 y locas ok ve a google trends ve a google trends verdad y coloca cómo hacer postres venezolanos no sé se me ocurre vi que hay alguien de Venezuela de Caracas soy venezolano y conozco muy bien lo que pasa cómo hacer postres venezolanos cómo hacer el quesillo venezolano por ejemplo alguna idea no o tal vez cómo reparar el horno eléctrico de la casa aquí estoy pensando en ideas locas esas son las mejores si eres del mundo del marketing trata de salirte de ese paradigma que a veces estamos nosotros muy metidos que es tengo que vender marketing tengo una amiga que está arrancando un producto digital un curso de cómo evitar la bulimia por ejemplo buena idea ¿no? piensa en google trends anda a amazon busca magazines punto com y empieza a buscar tendencias cosas que la gente esté sufriendo problemas que la gente esté sufriendo y esa esa idea se va a convertir en tu primer producto digital ¿sí? esa idea se va a convertir en tu primer producto digital pues bien hay mucha información definitivamente hay muchísima información que hoy tenemos acá pero yo quiero hacerte esta pregunta te la coloco allí ¿qué tipo de emprendedor eres? ahí lo tienes Berenice nos dice listas de ideas esa tarea Berenice lista las ideas ve a google trends google trends d-r-e-n-d-s google trends en google tú buscas las ideas ¿cómo? ¿cómo hacer tal cosa? la palabra o la frase más usada en google es how to do something o sea ¿cómo hago tal cosa? ¿cómo hago arepas? ¿cómo hago reparaciones de esto? ¿cómo ser un coach y aprender a vender? ¿cómo convertir mi idea en un gran ingreso? eso puede ser pero busca google trends ¿ok? google trends luego te vas a amazon y en amazon buscas libros relacionados con ese tópico que tú estás leyendo y trata de buscar libros que tengan por lo menos unas unos 50 o 80 comentarios en adelante esos quiere decir que hay gente que lo está comprando muchísimo ¿no? y te vas a la portada del libro y en la portada del libro seguramente va a aparecer algo así como hacer quesillos venezolanos si es que es el tema que está trabajando la portada del libro te va a llevar al índice y en el índice ya tú empiezas a ver cuáles son los capítulos o los módulos que tú vas a crear de tu primer curso personaje ¿lo ves? ¿lo ves? los libros más vendidos en amazon son nichos y oportunidades de negocios tú puedes por ejemplo yo conozco un nicho muy bien porque desarrollamos cosas allí que es el mundo de la numerología y el mundo de la numerología hay gente que es creyente y lo respeta y lo hace y hay gente que no es creyente y no lo usa ¿tu trabajo cuál es? encontrar si eso es lo que a ti te gusta encontrar nichos oportunidades ideas en cosas que tú digas me gusta este tema me gusta amas de casa por ejemplo cómo tratar a los niños que hoy están literalmente aburridos de un sistema educativo arcaico como el que tenemos prácticamente a nivel global ¿por qué ustedes creen que hay tantos niños sufriendo de síndrome de déficit de atención? porque están fastidiados del sistema educativo actual que no sirve ya se convirtió en un sistema arcaico y eso es otra gran conferencia que pudiéramos tener lo que yo te invito es ¿qué problemas tienen esas amas de casa tal vez para criar esos hijos? eso es un producto ¿sí o no? entonces lista de ideas primero Google Trends empezar a buscar tendencias lo que la gente busca Amazon.com baja al área de libros y busca magazines.com que es un sitio de revistas portadas de revistas que te va a dar tendencias de lo que la gente también está buscando bien ahí Einer nos está ayudando colocando trends ahí lo tiene Ed no hay resultados del quesillo Rafael no hay resultados del quesillo pero buscaremos otro ¿no? buscaremos otro postre ¿qué tipo de ok perfecto pero ahí te acabo de poner una pregunta ya para ir cerrando porque nos queda una hora ya diez minutos para cerrar ¿qué tipo de emprendedor eres? quiero que te lleves esa tarea para nuestro próximo encuentro empezar a trabajarla ¿qué tipo de emprendedor eres? ¿qué tipo ¿qué ADN tienes para emprender? preguntas fundamentales y después que tú tengas eso definido o por lo menos ojo aclaro el emprendedor es un ser humano a nosotros se nos vendió la idea que para ser exitoso teníamos que dejar el ser humano al lado que para ser un gran emprendedor teníamos que desequilibrarnos totalmente con nuestra vida laboral y nuestra vida humana nuestra vida personal el emprendedor es un ser humano por tanto la tarea es no te apartes de tu ser humano con el emprendedor ¿por qué? porque vas a ser un emprendedor basado en tu talento no en el de otro basado en tu conocimiento no en el de otro por tanto tiene que haber un equilibrio entre lo que es ser un emprendedor con un ser humano equilibrio de tu vida laboral con tu vida personal es un error es un error hacer esto y les habla alguien que trata siempre de tratar de mantener ese equilibrio porque a veces eventualmente se me desequilibra y cuando ese desequilibrio aparece todo empieza a suceder como no la mejor manera que quiero pero cuando eso esté decidido para ti para saber qué emprendedor eres o por lo menos una idea de qué emprendedor eres entonces te empiezo a retar con algunas cositas tienes un blog ¿por qué no empiezas a hablar de eso que te apasiona? del hobby que puedas tener puede ser no necesariamente pero te estoy dejando ideas allí ¿no? es importante entender ya para ir cerrando que como emprendedor tienes un gran valor como ser humano tienes un gran valor tienes un gran contenido que darle al mundo y ese contenido hay gente que lo necesita en esa necesidad aparece una solución y esa solución se llama tu curso tu idea digital nuestro reto para poder lograr que estas 100.000 personas latinoamericanas o hispanas empiecen a vivir o empiecen a generar sus primeros mil dólares mensuales sus primeros 5.000 sus primeros 10.000 esto le vamos a poner cifras porque es importante ponerle cifras y esto es parte de un proyecto que próximamente te vas a enterar con más detalle de cómo funciona y de qué metodología y sistema estamos hablando lo vas a ver luego lo importante es que hoy tú te lleves estas bases lo importante es que hoy sientas que hay una posibilidad de cambiar tal vez los ingresos que hoy tienes o de mejorar los que tienes o sencillamente decir dejo todo lo que venía haciendo y voy a comenzar a hacer algo nuevo esa es nuestra apuesta el día de hoy contigo que nos estás viendo puedes ser parte de este movimiento tarde o temprano lo vas a hacer te lo aseguro que va a ser así pero lo importante es que hoy empecemos con las bases necesarias pues bien ya para ir cerrando ok que corto se ha hecho el live no te preocupes pero dice que venimos con más venimos con mucho más mil gracias doy clases para emprendedores excelente Teresa buenísimo me apasiona este tema Edna excelente excelente super bien voy a colocar acá un enlace que es son nuestros dos primeros regalos vamos a colocarlo acá bien ahí lo tiene como estamos comprometidos a dejar de hablar de tecnicismos embudos autorespondedores toda esta historia queremos trabajar con gente que inclusive no necesariamente no tienes que saber de internet es más mejor que no sepas de internet naces vamos a trabajar con bebés es un trabajo es un trabajo muy fuerte empezar a crear bebés dentro de este mundo digital pero por eso te estamos regalando estos dos primeros regalos que tenemos para ti se llama Glosario Talenter y el Roadmap todos estos siete videos los tienes en una infografía cuando llegues y hagas click en ese enlace que estás viendo allí en pantalla y si Einer me ayuda a ver gracias muchísimas gracias bien si Einer me ayuda o alguien me ayuda de mi equipo Fabiola Einer Álvaro por favor colocando el enlace en nuestro timeline en nuestra zona de chat por favor igual lo tienen ahí en pantalla se los voy a mostrar nuevamente ahí lo tienen ¿verdad? ¿quieres animarte Henry? bienvenido al equipo bienvenido a la familia ¿no? algunos ya están sumando es decir de los cien mil que tenemos como meta ya quedan como unos diez menos que dijeron que se querían unir titánico heroico seguramente pero es parte de lo que queremos crear ok ahí tienen el enlace si alguien me ayuda por favor ahí está perfecto si quieres descargar el roadmap todos estos videos es más ahorita en este momento si todo sale como lo planeamos allí tenemos el video número siete ya publicado deberíamos empezarlo a publicar o por lo menos tenerlo allí ya tenemos el video número siete de nuestro roadmap ok pero si haces clic en este enlace van a suceder dos cosas vas a poder descargar va a llegar a tu correo electrónico el glosario y va a llegar nuestro roadmap por favor el roadmap lo imprimes lo colocas en tu pizarra porque apenas comienza hoy es la primera clase lo colocas allí al lado y empiezas a caminar ese camino esa ruta ese mapa con estos siete videos que hemos entregado para ti y aparte de eso tienes un glosario que se puede hacer la parte número 0001 de 20.000 glosarios que tenemos que entregar pero tratamos de que en este glosario estuvieran todos los términos que a veces te pueden abrumar pero que están allí para que tú empieces a conjugar con nuestra cultura no te voy a hablar de esa cultura en este momento yo quiero que tú simbióticamente así como permeablemente y poquito a poquito empieces a llenarte de esta cultura tecnológica marketing o como se llame pero necesitas aprender a hablar de esta cultura si tú quieres entender más de esto tenemos que estudiar sin complicarnos la vida te acabamos de entregar cosas muy básicas por favor haz clic en el enlace que tienes allí te van a llegar te van a llegar a tu correo electrónico 5 minutos máximo y si no por favor escribe a soporte arroba no me acuerdo en este momento el soporte que acabamos de habilitar para nuestro 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 soporte nuestra ayuda a la experiencia de nuestros potenciales clientes ok para que te apoyes con nosotros en todo lo que necesites si no te llegó al correo electrónico quieres más información lo que sea pero tienes allí debajo vamos a ver gracias Edgadi por excelente aporte ahí tienes gracias Carlos por apoyarnos bien como ingresar al grupo de whatsapp no tenemos exacto todavía grupo de whatsapp tranquilo que todavía no vamos para allá enviar los links por el whatsapp pues bien no teníamos planeado el whatsapp Einer pero si quieres puedes publicar nuestro canal de whatsapp para ir uniendo a la gente a todo lo que estamos hoy empezando no se preocupen ahora es que comienza esta historia apenas se suscriben van a recibir por favor los dos enlaces el enlace para el glosario y el enlace del roadmap ok pero prepárense porque viene mucho contenido a partir de este momento tenemos un training de tres videos que arranca más o menos dentro de unos 10 días no los vamos a dejar solitos esta semana que arranca vamos a tener mucho contenido mucha información y recuérdate de esto la historia de Juan recuérdate la historia de Juan tal vez en un par de días vas a empezar a conocer la historia de Juan una historia espectacular que seguramente te va a conectar mucho con lo que estás viviendo en internet con lo que estás sintiendo que puedes lograr o tal vez que esto puede ser una luz al final del túnel que has estado con 10.000 cursos y no has podido hacer mucho por favor ahí lo tienes vamos a colocarlo aquí nuevamente ahí está nuestro enlace por favor suscríbete tienes una información súper valiosa tenemos una cantidad de contenido fantástico que viene pero por lo pronto no te quiero abrumar más una hora exacta duró nuestro live tienes la información allí si quieren el canal de whatsapp por favor los videos están en elgadiaponte.com ahí los tienen y aquí también los tienen Eddy aquí en el timeline del live que estás viendo ahí están publicados los 7 videos ahí tienen nuestro canal de soporte nuevo verdad gracias buenísimo perfecto bien en nuestras redes sociales ahí también estamos muchachos niños amigos estoy de verdad estamos muy contentos con este nuevo arranque es un nuevo arranque que inclusive nos lleva a nosotros también a arrancar y adaptarnos muchísimo a lo que veníamos haciendo todo esto tiene un propósito en el camino irán viendo cuál es ese propósito todo esto tiene una misión ya se las dije 100.000 hispanos que puedan empezar a generar su talento a convertir su talento convertir su conocimiento convertir su experticia en un curso online para arrancar y luego ¿por qué no? soñemos convertir ese talento en un imperio en internet todavía no pensemos allá pensemos con lo básico sencillez tu lista de ideas todo lo que tienes que investigar para nuestra próxima sesión que van a estar pendientes cuando la vamos a realizar pero por lo pronto tenemos muchísimo contenido por favor suscríbete suscríbete te lo vuelvo a colocar allí suscríbete descarga el glosario descarga tu roadmap colócalo allí como tu primer libro de estudio de arranque y nos vemos en nuestro próximo encuentro recuérdate la historia de Juan no la olvides esa historia te va a impactar y te va a conectar mucho porque lo sé con lo que tú puedes estar viviendo hoy con lo que quieres detrás del mundo de internet un abrazo y nos vemos en nuestro próximo encuentro bye chau